Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, como veis por el título, que no sé aún qué voy a poner porque no voy a editar este vídeo Es un paquetito que me ha mandado Tere, del canal Tere es Italicante Muchos ya la conocéis Si no os dejaré el link en la cajita de información Es un amor de persona, sabéis que nosotros tenemos una amistad que surgió a través de Youtube, de aquí Por ver vídeos, por hablar, bueno, por todo Y bueno, hace unos días me dijo que me iba a mandar un paquetito, que quería mandarme unas cositas Y bueno, deciros que llevo unos cuantos días malas, llevo días sin salir de casa Así que perdonadme las pintas, me cuesta simplemente un poco tapajeras y máscara de pestañas Para poder grabaros y salir un poco presentable Bueno, y es que me ha llegado este pedazo de paquete enorme, conforme veis aquí Perdonadme Vale, y ya le he escrito un whatsapp, digo que ya me ha llegado tu paquete Y digo, pero paquete no, paquetón Me dice, tienes que abrirlo en directo Y seguir los paquetitos por números y todo eso Así que la verdad es que no me encontraba demasiado bien Estaba en el sofá y todo eso, pero es que me estaba ya matando la curiosidad de ver lo que hay ahí dentro Y digo, mira, aunque sea con el pijama Aunque sea con el pijama, digo, va, me pongo un poquito, me arreglo lo justo Digo, y vamos a abrirlo porque es que ya me mata Perdonadme porque no lo voy a editar Pero es que no me encuentro bien para estar cara al ordenador y todo eso Así que como salga, salga Espero que no salga muy largo Y nada, aquí tengo tijeras Y no sé por dónde voy a abrir esto A ver A ver, voy a ponérmelo aquí Y lo siento Tere, pero voy a empezar a romper Es que no sé por dónde Vale, a ver Si tardo mucho en abrirlo, intentaré cortar o algo, pero A ver, creo que ya sé cómo se abre esto Y a ver Es que es perazo caja Esto es más grande que un microondas Esto para que un microondas Y bueno, creo que aquí tiene Para abrir Creo que ya hemos dado con la abertura Y hay un montón de cosas Y voy a dejarlo yo aquí en el suelo Apartar un poco la estufa Que es que tengo la estufa puesta porque estoy helada Y vamos a Perdonarme Y vamos a abrir A ver El primero que sale es el número 8 Así que no puedo abrirlo El 6 3 5 Nada, que ha puesto el 1 abajo Para fastidiarme un poquillo 2 4 7 Creo que me he perdido el 1 O se ha escondido No, espérate La voy a sacar el 1 Pero no lo he visto 3 6 8 Ah, vale Que se ha enredado aquí Deciros que todo viene Enredado con Miraguano de este Que espero que no lo vea Quito porque si no Me va a llenar la casa de Y bueno, aquí tenemos el 1 Creo que necesitabas un lápiz Tarde o temprano Jo, jo, jo Creo que necesitabas un lápiz Tarde o temprano Necesitaba un lápiz A ver, me he metido las tijeras Vale, mirad Tengo un cartoncito Con una florecita Y todo Como yo la otra vez le puse letreritos Esta vez ha dicho Sí, a verás Ahí Cuanto más prisa tienes Y más así Más Más matasco Qué mono Mirad Es un lápiz De 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 Vale Un paquetito Súper chachi Me encanta A ver como La verdad es que esto Como parece una fundita así A ver si lo puedo pegar En la agenda Mr. Wonderful Y así tengo Algo por ahí Dos Para endulzar tu boca Esto me temo que será algo para comer ¿No? A ver A ver A ver Si me voy a poder comer Porque llevo unos días Con el estómago Voy a ver si lo que voy a ir Ay 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 Espera que es Mirad Es una osita De Color amarillo Con sus Esponjitas De color rojo De corazón Osita de Tereos Talicante Así que me acordaré De ti Cuando me lo esté comiendo Mirad que mono Y otra piruleta Pero es de Negominola Que mono Mira Es falsa que esto lo dejaré por aquí Porque como lo vea mi chico Va a querer que comparta Y se lo va a querer comer Así que Va a ser que no Tres Para felicitarte las navidades Que sean felices Y que se realicen tus sueños Moac Pues data Cuidado con Quito Será un peluche o algo Que Quito no lo tiene que coger No sé Para felicitarte las navidades Es que mirad Lleva la cuerda Lleva celo Y Ay, ay, ay Ay, ay Mirad Es un muñeco de nieve Me encanta Mirad que monería Por Dios Además me encanta Porque yo tengo de estos Tengo uno así vestido de naranja Con una bici Y todo eso Y me gustan mucho Los muñequitos de nieve así Mirad que monada Así que nada Deciros que estamos a día 11 Tenía que haber puesto el árbol Y todo eso Pero la verdad es que Como he estado estos días Pachucha Ni lo hemos subido del trastero Así que nada Le voy a decir a mi chico Que lo suba Y Vamos a empezar a adornar La casita de De navidad Me encanta Es así Como lo cojo aquí Te lo mato Cuatro Vale Es que está todo Mirad con su cordoncito El leterito Para lo que tú quieras Bombón Jejeje A ver Ya tengo todo esto En el papel Y ya no sé Ni por dónde dejar las cosas A ver Para lo que tú quieras Bombón En serio No os imagináis Desde esta mañana Que he recibido el paquete Hasta ahora Que son las Seis y media Vale Como he estado lleno El paquete encima La mesa Es decir Voy a contener Voy a contener Y porque eres tú Que si no No lo abro en directo Y lo abro Y ya está Madre mía La de animal La de papel Que ha puesto Creo que es la primera vez Que estoy oyendo el papel Como una desesperada Y no estoy teniendo cuidado Para guardármelo Ni nada Está muerto En periódico Más periódico ¡Qué mono! Mirad Es como una bombonera Que se pone Para lo que tú quieras Bombón Como una bombonera Muy chula Para donar la mesa En la entrada Poner unos bombones O algo aquí en Navidad Ahora Mirad que chuli Me encanta Tere Me encanta Que ganas tenía De ordenarle así La casa Y poner cositas Pero Bueno Siempre hay cosas Que hacen más falta Antes que cosas de estas Pero bueno A ver Cinco 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 Mirad Es una bañera De plástico Así color Moradito Transparente, aunque ahí en la cámara se ve más azul No sé cómo se verá después Y lleva Un gel de baño Unas sales de baño Que es lo de atrás A ver si lo veis Una body lotion Con loción corporal Una tarrina con esfoliante Y esto Que no sé lo que es Porque es una esponja Pero una esponja de goma eva Y es todo de lavanda Mirad que monada Lleva su cordoncito Y es Una flor así de goma eva No sé si esto lo habrás hecho tú Me parece que Que no Pero bueno Esto no lo había visto nunca Y no sé si será para Frotarte o simplemente salador Pero como lleva el cordoncito La verdad es que me encanta Vale Veis el gel Bueno está cerrado Pero Pero huele un montón a lavanda Así que para por las noches Dormir Darte un baño relajante Y todo Genial Y mirad la bañerita Que mona Para ponerla con bolitas Y con brochas Y con cositas en el Sí mirad Pone gel O dilución Esfoliante Sales de baño Y una esponja O sea que a mí me va a dar pena Frotarme con eso Pero bueno No sé Ya lo veré Mmm Que te como Seis Uy 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 ¿A qué esperas? Ya tienes lápiz Pues empiezo a decorar Ja 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 Sí Tengo lápiz A ver A ver A ver Vale Mira la tarjetita también Ya tienes lápiz Sí Si tengo lápiz Que ha sido el paquete Número uno Pues salí a decorar A ver ¡Qué mono! No me matéis Pero es que se ha dejado El precio puesto Pero bueno Entre tuyo y confianza Y no pasa nada Es el detalle Mirad que pegatinas Más chulas Son pegatinas De esas tipo Scrapbook Y todo eso Que son en relieve En 3D ¿Vale? Veis que están así Súper chulas Y estas también Mirad que monada Me encantan Para la agenda Mr. Wonderful Me encantan Y me van a ir genial Vale Ya no sé ni por qué número Llevamos Me queda el 7 Y el 8 Así que pues el 7 Ja 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 Llegaste a mí Pues puedes empezar A decorarme Muak Llegaste a mí Pues puedes empezar A decorarme Ya me imagino Lo que es Ya me imagino El libro que hizo ella Tipo el de las embrujadas Es una técnica que hizo La verdad es que Vi sus vídeos Os dejaré el link En la cajita de información Del vídeo Donde lo enseñaba Y ella todo mejor Y todo eso Porque es una pasada Es de De cartón Mirad el ojo El símbolo De las embrujadas El cordón y todo Guau Mira cuando he hecho Empezar a decorar Y lo he tocado Me lo he imaginado Porque Porque le dije Que era una caña Vale Se abre Tiene Montón de hojas Y aquí en la primera Pone Para ti No Por tu cumpleaños Mis sueños Hecho a mano Vale Es que Quiero enseñaros La vez Mirad No sé si se abrirá más O me lo voy a cargar Y luego viene pues con Con las hojas así Envejecidas Y todo eso Para decorar Tiene también Acabo de ver aquí Un marca páginas Vale Que vienen así Mirad Esto Lo Lo mete Lo cierras Y viene todo así Y es que Me encanta O sea Me encanta Sabía que iba a haber algo Hecho por ella Y es que Yo para estas cosas No tengo tanta paciencia Pero es una pasada Me encanta Me encanta Me encanta Es que no No sé qué deciros Es que como Tere Te quiero tanto Que es que Te como Ojalá pudiera ir pronto A verte Y agradecértelo En persona Bueno Y este pone Ocho Es monísima Verdad Jejeje Te quiero Mirad Que estoy liando Es una Como si fuera Una Bombonera ¿Veis ahí? Pero es de Como lo otro Esto creo que era Periódico Con cola Decorado Mirad Vale ¿Veis los detalles? Está todo enrollado 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 Pegado Cada de estos Se ve que es un circulito Con sus detalles Luego viene Así Es que mirad Que faenón Me encanta Mirad Que faenón Es que Es que Se ha parado 20 minutos Y no sé Donde me he quedado Pero bueno Mirad Que preciosidad Y todo Hecho a mano Pegado Cada bolita Con silicona Me encanta Me encanta Nada Tere Que decirte Que muchísimas Gracias Por todo Me ha encantado Todo Pero es que Esto es Amor Soy fan De las Emrujadas Cuando lo Cuando la echaban Por la tele Las veía Todas Y bueno Este libro Me encanta Para Para decorar Voy poniendo Cositas La verdad Es que Es una pasada Todos los detalles El muñeco De nieve Me ha encantado O sea Es que Todo 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 No sé Que decirte Que Las cosas caseras Sabes que Yo le doy Muchísima importancia Porque sé Que las has hecho Tú Que has puesto Un montón De tiempo Que ahora Estás trabajando Que habrás dedicado Tus Tus ganas Vale Otras cosas Las has comprado Te voy a regañar Porque no te tienes Por qué gastar dinero Conmigo Sabes que Yo con Unos detalles De estos A mí ya me tienes Más que contenta Pero Pero bueno Que te voy a decir Pues que me gusta Que claro Que me gusta Que cuando me dijiste No te voy a mandar Unos detallitos Dije vale Pero cuando me he visto La caja Digo La madre Que la hizo Digo Es que la voy a mandar Y me quedo mirando Ese paquete Porque lo ha recogido Mi chico Y cuando me quedo mirando Digo Y eso No sé Es para ti Es un paquete Digo Para mí Digo Yo no he pedido nada Digo A ver Pedí algunas cosas Del once Del once Pero digo Pero Que no Que no estoy tan loca Que eso no Y cuando he visto El nombre Me quedo así Digo Ay Tere Que la mato Ya se me había ido El día Me dijo Que me lo mandaría El día 10 Y todo eso Que tenía que ir A correos Y eso Pero no pensaba yo Que en un día Llegaría Y tan así Entonces me he quedado Como un poco Pero que bueno Que me encanta Que Tengo todo aquí Está todo lleno De papeles Está todo lleno Pero tengo ganas De salir ya De parar el vídeo De salir ya Enseñárselo todo A mi chico Que también estaba deseando A ver que había En la caja Me ha dicho Pero pa Termina de comer Arreglate un poco Ponte el tapajeros Y graba ya A ver que hay Así que bueno Que deseando Enseñárselo todo Así que nada Que muchos besitos Muchos besitos A las que también Estáis viendo el vídeo Que si no conocéis A Tere Os dejo el canal En la cajita de información Aunque me extraña Porque La he nombrado mucho Somos Nos hemos conocido por aquí La verdad es que Esto es Una maravilla De Youtube De poder conocer a la gente Hacer una amistad Y todo Y bueno Espero que os haya gustado Las cositas Dejaré el link De Ella de los libros Que ha hecho Porque creo que hizo También el de La historia interminable Para que los veáis Pero bueno Que No tengo nada más Deciros Que muchos besitos Perdonad que no haya editado Que se haya hecho largo Pero bueno Hay veces que no No puedes Así que nada Muchos besos De verdad Que estos besitos Las cosas De verdad De verdad De verdad De verdad Que no está Que no está